hola mis chiquitas lindos bellos y hermosos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy Gabriel Vici y hoy vamos a hacer este santuario de Igozo Onk pues bien este santuario está situado acá justamente en la parte de arriba de lo que sería el templo del agua pues bien es muy fácil de llegar simplemente tienen que seguir las indicaciones de su compañero amigo Sidon igual creo que hay un vídeo donde nosotros hacemos la misión de Sidon así que nada chicos pues bienvenidos al santuario vamos a ver que nos prepara el destino en este nuevo santuario y que podemos hacer como lo podemos resolver fácil y rápidamente para poder tener nuestros santuarios completados este sería nuestro santuario número 39 y así salimos y ahora vemos un montón de agua para arriba para abajo para un lado para el otro lado por lo que vemos no hay más que que se sale ahí a ver este hacia abajo y pasa justamente por ahí y queda acá y acá está Plum se va a explotar ok 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 a este lo vamos a hacer ya para que él agarre el torpecito que está ahí está el torpecito lo jalamos hacia nosotros y como lo explotamos aquí lo explotó se puede explotar que da la flecha ahí ja 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 ok explotarte eso gracias a mi cofre que tiene este cofre una gran esfera de energía solar ok ahora nosotros necesitamos llegar hasta allí ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, vamos a agarrar y vamos a retroceder en el tiempo Y se puede retroceder en el tiempo Entonces vamos a esperar que él pase por ahí Yo creo que nosotros no pasamos por ahí Espera ¡Ey! ¡No! Salté sin querer muchachos así que discúlpame Disculpame Deberíamos aparecer ahí mi hijo Entonces Disfazio Ok, aquí arriba no lo voy a usar Pero no saltes hacia allá O sea No puedes saltar hacia arriba y ya Muchachos, discúlpame Nuevamente Ahora cuando, antes de saltar Antes de meterme ahí Voy a usar el pozo para echarlo hacia atrás No De hecho si entra Y me meto aquí Debería llegar Hasta acá Ahí está Ahora sí salí Y me meto en este otro En este otro No sé qué voy a hacer Porque si no llega Sí Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Bueno, ya vieron cómo lo hice Ese retroceso en aquel Para que cuando bajara Me subiera en vez de bajarme Y llegar hasta este que está aquí Y de este pasé para este Y aquí estoy en esta nueva rampa De este lado Aquí creo que sale otro Y va hacia allá Bueno Pero llega hasta ahí Y esto qué hace Esto de acá Gira para allá Gira para acá Ajá Vamos por el sillo Lento Lo conozco Tenemos un poquito más acá Se haría como la trayectoria Del Ok Necesitamos que vaya Un poco más alto ¿Verdad que sí? Un poco más alto Si yo agarro la otra mano Y lo despido un poquito Hacia arriba ¿Qué va a pasar? Que queda ahí Que queda ahí Y no hace más nada Ah Ya sé Pero Si Hacemos una pequeña Rampla Imagino que él Tendrá que irse hacia arriba Si se desvía un poquito Eso vamos a agarrar Y vamos a hacer una pequeña Ramplilla Para que él vaya Hacia arriba Vamos a ver Y se va hacia arriba Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Sí? O acá está Para arriba Es correcto Entonces vamos a quedarnos aquí Para que nos agarremos Allá arriba Fuerza a pena A mí La fuerza del alma Hay un curso Agüístico Y aquí ya llegaríamos Y pasaríamos El santuario Así que bueno Chiquilines Suscríbanse Denme un like Compartan Comenten Y gracias Hasta luego Let's go Let's go No